los saludamos con mucho cariño en este cuarto día de la novena a maría reina de la paz uniéndonos una vez más en oración por nuestro próximo retiro de la escuela de maría dispongamos nuestro corazón en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial oración al espíritu santo escrita por el padre Slavko Barbaric en el libro ora con el corazón oh espíritu santo te oro con maría que me ha invitado a invocarte y te pido vengas a mí y derrame sobre mí todos tus dones llena mi vida con el don del amor para que de ahora en adelante pueda amar a dios en ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo derrama sobre mí el don de la sabiduría para que en todo momento en cualquier cosa que haga piense sienta o decida esté dispuesto siempre a actuar bajo tu luz oh espíritu de consejo desciende sobre mí para que por medio del conocimiento y la palabra de amor sea capaz de ayudar a los que piden mi consejo que cada palabra mía sea luz para otros espíritu de jesús concede el don de la fortaleza para que pueda soportar toda prueba y haga siempre la voluntad del padre especialmente en los momentos difíciles espíritu de fortaleza sosténme en mis horas de fragilidad o espíritu de vida desarrolla en mí la vida divina que me fue dada por ti en el seno de mi madre y en mi bautismo fuego divino inflama mi corazón con el fuego de tu amor para que desaparezcan de él el hielo del pecado y de la oscuridad espíritu de sanación cura en mí lo que está herido haz crecer lo que no ha crecido desciende en mí con toda tu fuerza para que siempre esté dispuesto a dar gracias aún por las cosas pequeñas ilumíname espíritu santo para que aprenda a agradecer las cruces y las dificultades maría tú eres la portadora del espíritu santo gracias por invitarme a orar al espíritu santo de la verdad espíritu santo de oración enséñanos a orar purifica nuestros corazones para que nuestra oración sea escuchada y que siempre encontremos tiempo para hacer oración espíritu santo obra en mí y hazme exclamar abba padre concédeme la gracia de orar con el corazón amén oremos oh dios que has instruido a los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu santo concédenos por este mismo espíritu gozar siempre de su consuelo por cristo nuestro señor amén mensaje del 25 de febrero del 2023 queridos hijos convertidos y revestidos de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda y humildemente pedid la paz al altísimo en este tiempo de gracia satanás quiere seduciros pero vosotros hijos míos mirad a mi hijo y seguidlo hacia el calvario en la renuncia y el ayuno estoy con vosotros porque el altísimo me permite amaros y conduciros al gozo del corazón en la fe que crecen todos los que aman a dios por encima de todo gracias por haber respondido a mi llamada el pecado original reflexión del padre Slavko Barbaric aparte del libro sean semejantes a mi corazón en el libro del génesis leemos qué es el pecado original aquí descubrimos que nosotros no pensamos antes de cometer un pecado y luego tampoco nos atrevemos a asumir la responsabilidad después del pecado por soberbia y por el deseo de ser algo que no somos nos cargamos de cruces y sufrimientos el mal existe y está activo y quiere destruirnos nos empuja al pecado la virgen habla de esto en muchos mensajes y dice que satanás existe y quiere destruirnos él es el origen del caos y de la culpa por eso es importante hablarlo muchas veces en las familias nadie dice abiertamente cómo se siente lo que lleva a una gran explosión de ira, odio y resentimiento el pecado entra en nuestras vidas de una manera muy sutil ya que satanás usa caminos muy imperceptibles para desviarnos del camino correcto hagámonos ahora unas cuantas preguntas ¿qué nos motiva a volvernos buenos o a seguir siendo malos? ¿qué nos impide escuchar la palabra de Dios? ¿qué nos motiva a volvernos buenos o a seguir siendo malos? ¿qué nos motiva a volvernos buenos o a seguir siendo malos? Oración final Por intercesión de María, permanezcamos ahora en contemplación ante Jesús. Amémoslo, glorifiquémoslo, adorémoslo y oremos. Amémoslo, glorifiquémoslo, adorémoslo, adorémoslo. Amémoslo, glorifiquémoslo, adorémoslo. Amémoslo, glorifiquémoslo, adorémoslo. Amémos Amémos